¡Siente la diferencia! ¡Lo vía corta! Estoy enamorado de tus lindos ojos Y de la dulzura de tus labios rojos Estoy enamorado de tu amor divino Vivir siempre a tu lado será mi destino Es que tú tienes a mano mía Todo lo que me gusta, mi razón, mi vida Es que tú tienes, prenda querida La magia de tus besos que son mi alegría ¡Ay qué bonito que es estar enamorado! ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Ay qué bonito que es estar ilusionado! ¡Ilusionado! ¡Ilusionado! ¡Ay qué bonito que es estar enamorado! ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Ay qué bonito que es estar ilusionado! ¡Ilusionado! ¡Ilusionado! Estoy enamorado de tus lindos ojos Y de la dulzura de tus labios rojos Estoy enamorado de tu amor divino Vivir siempre a tu lado será mi destino Es que tú tienes a mano mía Todo lo que me gusta, mi razón, mi vida Es que tú tienes, prenda querida La magia de tus besos que son mi alegría ¡Ay qué bonito que es estar enamorado! ¡Ay qué bonito que es estar ilusionado! ¡Ilusionado, ilusionado! ¡Ay qué bonito que es estar enamorado! ¡Enamorado, enamorado! ¡Ay qué bonito que es estar ilusionado! ¡Ilusionado, ilusionado! ¡Ay qué bonito que es estar enamorado! ¡Enamorado, enamorado! Ay, qué bonito que es César, ilusionado Ilusionado, ilusionado ¡Felicosa! ¡Lovía corta! ¡Lovía corta!